¡Suscríbete al canal! Los pedales, a menos que seas un adefesio de 2 metros esos que llegan a primaria ya con barba y todo, ¿qué pedo? Pues una vez mi exnovia, cuando era mi novia, me dejó por mi mejor amigo y yo, no mames güey, y mi mejor amigo me dijo, eso te pasa por confiar en mí, bro, no mames, mi mejor amigo me hace eso y le meto un putazo, eso te pasa por confiar en mí, tengo 16. Y tres meses después, mi ex me dijo que la embaracé y yo, no, ni merga, se fue. Y al día siguiente, para que no ande así, le dije a su papá que ella estaba embarazada y la llevaron al psicólogo y no ha regresado en una de... Es una de todas las cosas que tengo, what the fuck, es... Pasaron tantas cosas en... A ver, primero que nada, tu novia te dejó por tu mejor amigo y luego tu mejor amigo te dice, eso te pasa por confiar en mí, bro. Luego, tres meses después, la morra te dice que tú la embarazaste cuando en teoría tú ya no andabas con ella. Entonces, en todo caso, voy a ser de tu amigo. Y tú vas con su papá y le dices, hey, bro, she's pregnant, bro, está embarazada, suerte, y te vas. Ok, vale, vale. ¿Sabes qué me gusta, güey? Esa respuesta. Estoy embarazada. No, ni merga. Una vez yo estaba a punto de terminar con una novia y tenía el corazón un poco roto. Así cuando ya sabes que vas a cortar, como que anticipas, ¿no? El breakup, vale, vale. Y el mejor amigo de ese momento también da la casualidad de que la novia de mi mejor amigo era buena amiga mía. ¿La novia de tu mejor amigo? Y ambos estábamos en la misma situación. O sea, a ti y a tu cuate, sus respectivas novias les iban a cortar. Y platicamos del tema. Un día me pidió que si iba por ella a la escuela. ¿Tu novia? Me imagino que sí. Y yo al tener el carro a los 17 me sentía súper chingón. Así que sin pensarlo fui. Y empezamos a echar el chisme en el carro y la lágrima y todo. Una cosa llevó a la otra y pegamos un revolcón en el carro. Y empezó a suceder de manera recurrente por unos meses. ¡Ah! ¡Ah, con la novia de tu cuate! ¡Bro, what? Esa es la historia de cómo le puse el cuerno a mi novia con la novia de mi mejor amigo. Fui amigo de ese tipo por tres años después de eso y jamás tuve el estómago para confesarle eso. ¡Eso está denso! ¡Eres una mierda, bro! ¡Eres una mierda! Está tu cuate, ¿no? Juanito. Y Pepe, ¿no? Tú eres Pepe. Pepe sabe que su novia le va a cortar. Juanito, amigo de Pepe, sabe que también le van a cortar. Entonces Pepe, de repente la novia de Juanito, le habla a Pepe y le dice... ¡Eyo, Pepe! Voy a cortar con tu amigo. ¿No? ¿Cómo se llamaba? Juanito y qué chingados. Bueno, voy a cortar con tu cuate. ¿Quieres platicar al respecto? Va. De ahí entrada... Ahí es cuando ya es como yo... Das like chapulín, bro. Eso ya está un poco chapul, pero bueno. Vas, recoges a la novia de tu cuate. ¡Ay, no, hombre! No, ¿cómo? ¿Cómo que? ¿Cómo? No, hombre. En el coche un revolcón. ¿Tú la viste venir? Yo no, ¿eh? Yo no me imaginaba que eso iba a pasar, la neta, ¿eh? Casualmente, güey. Se van sin decirle a nadie y pegan un revolcón. ¡Down bad, bro! O sea, la neta sí deberías sentirte mierda por lo que hiciste porque eso sí está mierdas, la neta. Aunque le fueran a cortar a tu cuate, aún así, bro. Sobre todo si eso sí es de tus mejores amigos, como dijiste. Un día entré al baño de mi colegio y cuando entré estaba todo cagado. Y las paredes estaban manchadas hasta el espejo. Es algo que recuerdo y no puedo parar de reír. El niño sacaba caca sin parar. Y era un desastre. ¡What the fuck! Oye, te imagínate, ¿qué te vas al baño? Y así, las paredes, la puerta y el espejo cagado. Así, pues, ese güey como hacía caca. No sé cuánto hacía caca así, güey. Levantaba las patas y le hacía... ¿Cómo? Ese vato sacaba como manguera. ¿O qué pedo? No, pues, yo no sé qué comió. Si comió taquifuego. Un día con mi compa nos compramos unos chetos amarillos y doritos morados. Les pusimos salsa para ver qué pendejo aguantaba más chile. Y no pudimos cagar una semana y nos ardió el culo. O sea, estabas estreñido y con gastritis. Esto yo creo que es una mezcla. Si no es que imposible, que yo nunca querría, la verdad. Mi primo juega a Free Fire. De hoy en adelante no es tu primo. Es tu ex primo, ¿ok? Ex primo. Ex primo. Encontré a mi mamá y a mi padrino en el Frutifantástico. Pero ella un día me encontró haciéndome una Vladimir y me la dejó pasar. ¿Vale? ¿Vale? Fue... ¿Tú no dices nada? Yo no digo nada, güey. ¿Tablas? ¿Tablas? Estamos tablas. Vale. Sobres. Su mamá engañó a su papá. ¡No! ¿Me encontré a mi mamá y a mi padrino? ¿Pero padrino no puede ser como... Como... ¿Padrastro? Cuando iba a clases presenciales, mis papás no podían llevarme a la universidad. Así que me iba en camión o en metro. Y la primera vez que me fui en metro, un chavo empezó a sacar plática a mi hijo que tenía 26 años. Y yo en ese entonces tenía 16. Y dio la casualidad que él estudió lo que yo estoy estudiando, según él. Y hasta me invitó a ir por un helado. Me dijo, ¿te puedo invitar a un helado? Y ahí están mis amigos esperándome. Yo como, ¿what the fuck no? Y me dijo su dirección y todo bien intenso. No sea así. No sé si eres niño o niña. Sea sea cual sea el caso. Eso está fucking sospechoso. Eso está sospechoso. Casualmente, estudió lo mismo que tú y ya habían aventado. ¿Te puedo invitar a poner...? ¡No! Nunca acepten así. Nunca acepten... ¿Y qué chingados hacías yendo a la universidad a los 16, güey? ¿What the fuck? Un día en la escuela, estábamos en recreo. Y casi al final, dos niñas andaban peleando. Y le pregunté a una de las amigas de las niñas peleando. Y me contó que se andaban peleando por mí. Y quedé como... Al final, otra morra se me declaró. Fue el día más intenso de mi vida hasta ahora. Tenía 10 años. Bro, eso es el éxito. Este tú eres... Eso era ser un fuckboy ingeniero. Bro, tú estabas en el trono así como... What you know about rolling down in the deep... Una vez en primera vez le corté la mano a un niño. Específicamente la piel. Que hace que el pulgar se puede estirar. ¿Le cortaste esta parte? Así con un cúter le hiciste... ¡Zap! Bueno, esas cosas pasan en clase de arte. Una vez tuve un... Bueno, en mi prepa. Un vato. No me acuerdo qué chingados están haciendo. Porque yo no estaba ahí. Esto ya me lo contaron después. Estaban con cúteres haciendo manualidades. Y como que de broma. El cuate con el cúter así de broma. Le rajó abajito. O sea, aquí abajito. O sea, tantito más arriba lo dejas ciego. Le rajó abajito del ojo. Fue algo brutal. Pero bueno, nadie se había lastimado. Un día cuando iba a la primaria. Fui al baño. Y había un niño haciendo popó con la puerta abierta. Me dio asco y risa. Aunque le voy a decir a un amigo. Mi amigo fue al baño. Y el niño andaba cantando mientras limpeaba el culo. ¡Ey! Ese niño estaba vibing. Ese niño estaba pasándola fresco. Ese güey estaba limpiándose la cola, güey. Cantando aquí. Por ti volaré. Muy a gusto, güey. Limpiándose la colita, güey. Te voy a papel. Te lavo las manos. ¿Por qué lo molestan? ¿Por qué lo molestan? O sea, el cuate estaba... Estaba cagando de chill. Se la estaba pasando a gusto. Sacando el tamarindo, bro. ¿Por qué lo van a molestar, oye? Cuando salió el primer club de Fortnite, utilicé la tarjeta de mi mamá para comprarlo porque tenía un combo good para la Galaxy. Cuando se enteró le di la mayor argumentación de mi vida para convencerla de que fue un fallo de una supuesta prueba gratuita como la Play Plus. ¡Ey! Eso, viejo. Eso es 200 de IQ. Eso es 200 de IQ, la neta. 200 de IQ, respect. Me gusta mi mejor amiga, pero ella tiene dos novios. ¿What the fuck? Me gusta mi mejor amiga, pero ella tiene dos novios. O sea, al mismo tiempo... ¡Temanios, Parker! Pues si ya está así la cosa, pues ya entra como el tercero, ¿no? Ya al chingar a su madre, riflete tú el tercero. Cuando tenía seis, fui al baño, no había papel. Y justo llegaron dos personas. Y para cambiarme de baño, me pasé por un hueco pequeño. Y abrió orina en el suelo y puso la cara en eso. ¡Qué perro asco, güey! O sea, orinas en la jeta. Eso no está chido, la neta. Una vez fuimos a casa de unos primos, yo y mi familia. Estábamos jugando entre todos a las traes. Entonces me caí y yo la traía. Así que antes de caer, intenté pasárselas a mi hermano. Y al caerme, le rompí el short. Era de un uniforme que nos patrocinó una miseria. Lo jalé y se rompe el short, pero yo no sabía que no tenía calzones. Todos lo vi... ¡No, bro! O sea, le expusiste el miembro a tu primo. Agarraste con tu perro y dices... ¡Eyo! ¡Saluda, Tilín! ¡Eso, Tilín! Una vez me quemé la capa más delgada de la parte de abajo de los pies. O sea, la suela, ¿no? Bueno, la planta del pie. Está en uno de estos ranchos, al campo abierto. Y había un castillo inflable de estos enormes. Y los hacks en este castillo son quitarse los castines. Y bueno, tenía como 6, 7 años. Y cuando me llamaron para allá a irnos, me quería ser el niño de Hollywood. Los que se resbalan por el barandal, las escaleras con los patines. Y pues era el niño pendejo. Y no sabía que la fricción existe. Y el sol andaba todo lo que da. Y el castillo estaba muy caliente y me resbalé por todo el maldito castillo. Y casi me vuelvo almorrachidas. Pero con las patas en llamas, luego de las quemaduras me iban al doctor. Y me vendaron los pies. Y después de unas semanas me las quitaron. Bro, qué feo. Quemarse las plantas. O sea, ¿no puedes caminar? ¿No puedes caminar si te quemas las plantas de los pies? La vida es dura, pero ¿sabes qué es más dura? Mi verdura. Claro que sí. No puede ser que esta es mi última confesión, bro. Me rickrolearon. Me rickrolearon, güey. Me rickrolearon. Los odio, chat. De verdad los odio, güey. Adiós.